Claro que existen. Son aquellos que, escondidos en esquinas, aguardan hasta encontrarte. Son quienes tejen cuerdas infinitas donde has irte en la caída. Fabrican peldaños de angostas escaleras que te guían a un ascenso infinito. Son bálsamo para momentos de desazón ahuyentando la tristeza. Pinceles que retocan las comisuras de labios para convertirlos en sonrisas. Paletas de colores que reviven las miradas de unos ojos adormecidos. Son aquellos que, aun sintiéndote imperfecto, nunca te dejan de lado. Son la mano amiga que, cargada de verdad, te recuerda que no estás solo. Capaces de descifrar el jeroglífico de una mente que a veces se emborrona. Tejedores incansables de hilos invisibles de sangre que transportan sentimientos. Claro que existen. quizá no sean constantes, quizá no estén visibles, pero sientes que están. Saben que eres imperfecto y aun así se quedan contigo. Eso les hace especiales. Eso les hace ser gente maravillosa. Qué gran fortuna contar con ese tesoro. No. No.